Tiene fecha, un gran regreso para la música conurbana y argentina, es mañana la fecha en el Espacio Cultural Laberinto de Morón. La banda es Hojas y yo, con falsa modestia, me voy a atribuir, nos vamos a atribuir que todo esto hace mucho tiempo, nos lo anticipó y nos lo contó Iván Gramático, el cantante de la banda, mientras caminaba con Cabaret, con otro grupo en el que él está, y hacía música y nosotros todo el tiempo lo pinchábamos y le preguntábamos, y Hojas, y Hojas, y Hojas, y un día Iván, no sé si no resistió tanta indagatoria periodística o se le escapó, nos dijo, vamos a empezar a ensayar y vamos a empezar a poner todo a punto para volver después de muchos años, y Hojas, de vuelta está en términos de verbo presente para hacer música mañana en el Espacio Cultural Laberinto de Morón, y lo tenemos a Iván Gramático, el cantante de la banda, aquí presente para charlar un ratito y para celebrar, porque básicamente de eso se trata. ¿Cómo te va? Hola, Pablito, ¿cómo estás? Hola, Gonza, bueno, un montón de gente querida siempre acá en las radios comunitarias del oeste. Sí, señor. Un placer, sí, ahora que decís esto, recién... ¿Te acuerdas? Sí, recién estábamos hablando fuera del aire, que el año pasado nos vimos, o sea, había estado yo en la radio, pero ahora que vos me decís esto, que vos decís que yo dije lo que dije, es verdad, entonces nos vimos en diciembre. Sí. De diciembre del año pasado nos vimos, porque nosotros ahí nos habíamos reunido, noviembre creo por ahí, y tenía esa data fresca de que íbamos simplemente a empezar a ensayar, como así lo hicimos en febrero, creo que nos juntamos por primera vez a ensayar. Es más, yo el otro día le decía a los pibes, soy muy... O sea, tengo una memoria muy selectiva, porque hay veces que digo, tengo muy mala memoria, y a veces me van a encontrar en alguna nota que diga, tengo muy buena memoria, tengo las dos. Claro. Entonces, tengo una memoria selectiva. Para esto, particularmente, nos juntamos a ensayar el 14 de febrero. Bueno, me acuerdo de ese día porque es el día que se festeja el día del enamoramiento, de los enamorados. De la testosterona, sí. Exactamente. Bueno, nos juntamos a ensayar ese día y me quedó ahí como grabado. Así que creo que ese fue el primer ensayo que hicimos y que en realidad era todo un misterio, más allá de que las canciones ya las sabíamos o había que recordarlas, pero nosotros ya hace años que nos conocemos. Estirar la pelota y ver si el equipo funciona todavía. O sea, teniendo claro que no es lo mismo porque nosotros no somos los mismos. Sí. ¿Cuánto tiempo de paréntesis hubo? ¿Lo tienen contabilizado? Y 11 años, casi 11 años, o sea, 10 años y pico porque el último show que hicimos fue en el... Fueron dos shows muy pegados en diciembre del 2013, creemos. No, pero creo que sí porque... ¿Dónde? ¿Te acordás? ¿Dónde? Hicimos, y el anteúltimo, con una semana de diferencias, tocamos con Blair y Café Tacuba en el Parque de la Ciudad. Sí. Ahí antes de Tacuba. No sé si era algún musman o rock festival. Un festival era, sí. ¿Algún festival era? Sí, sí. Bueno, en el marco de algún festival en ese que vino Blair, que siempre es el que nos pone la fecha, así que creo que fue en 2013. Y a la semana tocamos en el Dorrego Rock, en el mítico Dorrego Rock, al toque de donde ahora vamos a volver, o sea, medio que también estuvo esa magia de laberinto estaría a 50 metros del Dorrego y, bueno, nada, sin saberlo, fue el último show que hicimos ahí para los estudiantes, que estuvo buenísimo. Así que, sí, hace 10, 11 años, casi. Un montón de tiempo. ¿Y cómo es? ¿Cómo es el reencuentro? Claro, porque son los mismos, pero son otras personas. Y como bien cuenta Iván, nunca hubo una ruptura personal, solamente la banda dejó de tocar y se siguieron viendo, se siguen conociendo, no es que cortaron relaciones y ahora se vuelven a juntar porque una compañía vino con 20 millones de dólares y dijo que se junte hojas. Es porque tienen ganas de tocar. Pero volver a conectar los instrumentos y la voz entre todos en la sala. ¿Cómo se sintió con estos mismos amigos que son 10 años más grandes, 10 años llenos de otras experiencias, de otros caminos? Y el primer ensayo fue un flash, porque era como, nos habíamos tirado, che, bueno, saquemos de estos cinco. Fuimos y era como, bueno, dale, contó Polo ahí y tocar esos cinco temas. Quiero saber cuál fue el primero, el primer tema que volvió a tocar hojas en la sala. Y no sé si, ahí sí que, pero puedo que haya sido o grietas o, sí, creo que grietas, es muy posible que haya sido grietas. Que es como, o sea, nosotros prácticamente, ese tema es el más viejo de la banda en cuanto a lo editado y es uno de los temas, el primero que grabamos, bueno, ¿no? Así que posiblemente haya, y un tema haya sido el primero, pero un tema que también, nada, que es lo que nos está pasando con las canciones. Esto de que me preguntabas con el, porque abría ahí, se me abrieron un par de ventanas mentales, pero esto puntualmente con lo que me preguntabas de qué es lo que nos pasó, y estuvo buenísimo porque sucede algo, sucedió lo que sucedía, ahí como una magia, se genera ese espíritu de la banda, estaba ahí presente esa entidad, esa magia. La química. Exactamente, ¿viste? Eso que no se explica, estaba ahí. En cuanto a lo musical, con los ensayos, después fuimos viendo de que la banda, nada, suena, es demoledora, porque siempre lo fue, el vivo de la banda siempre fue muy fuerte, capaz que no queda bien que lo diga yo, pero, qué sé yo. Sí, es así, es así, los conozco y sé que subían, y lo pongo en presente, suben al escenario y le dan rosca a todos los equipos y la banda suena con todo. Para quien no sabe, Grietas, esa canción que nombra Iván, es una canción que tiene fácil 20 años. 20 años, sí. 20 años. La recuperamos desde aquel EP de Hojas de aquellos tiempos, y suena acá en La Patria de las Moscas, rumbo al regreso, mañana en el Espacio Cultural Laberinto. La radiación de ayer, muerte en vivo, tanta información, en guerras de fe, que ya no sé dónde estoy, que ya no sé en qué creer. Que ya no sé dónde estoy, que ya no sé en qué creer. La radiación de ayer, muerte en vivo, tanta información, en guerras de fe, que ya no sé en qué creer. Voy y vuelvo apareciendo Estoy arrastrándome Fantasmas de la resignación Grietas del ser Hojas sonando desde la historia De la música del Oeste con Urbana Desde hace mucho tiempo Esta grabación de Grietas Que Iván me contaba acá fuera de aire Está tan actual, pasaron dos décadas Y está súper actual Y esta canción es emergente del 2001 De aquel 2001 que hoy parece que está tan cerquita Que nos envuelve en una misma situación política, social, económica Sí, total Varias cosas que también en esto de los ensayos que veníamos hablando A mí particularmente cantando las canciones, interpretándolas de vuelta Volviéndome a conectar con las letras y todo Me fui dando cuenta Hay una que es Grietas Es una canción que lamentablemente sigue recontra actual Es una canción que inspirada en el 2001 Que fue cuando sacamos la canción Por lo que, digo, el 2001 La grabamos el 24 de diciembre Lo repito porque ya estábamos Ya nos habíamos venido Estábamos en plena explosión social en el país Es más que inspirada en el 2001 Es en el 2001 Es ahí Es en el medio de las cacerolas Yo estuve en la calle O sea, estuve en Como tantos y como tantas Estuve en la calle O sea Y Digo, caceroleando Mis viejos Yo Vi los saqueos Cara a cara los viví Ahí Y Veníamos ya de De vivir en el día a día El El hambre y la miseria No Diariamente Bueno, pero Entonces, digo, eso Sumado a lo que pasó Que me acuerdo que fue Que es algo que A mí, creo que a todos Esos hechos que particularmente También nos marcaron Porque fueron Fueron Uy, ¿ahora qué pasa? Que fue Lo de la caída de las torres Gemelas, ¿no? Ese ataque o ese autoataque O lo que sea Claro Que haya sido Pero que fue como, bueno A partir de ahí Se abrieron, ¿no? Como Las fichas para nuevas guerras Que después vinieron Entonces Grietas está Digamos Nacional Internacionalmente Afectada por todo eso La canción está Un poco De hecho Arranca con una gaita, ¿no? Que era Un instrumento Muy asociado También a los combates Bueno Y la canción sigue Nada Totalmente vigente Veinticinco años después En donde nos encontramos En una situación Que Internacionalmente Están Ahí entre Irán Israel Bueno, Israel siempre está metido Ahí en todos los quilombos Pero Siempre es alguno Israel Siempre caen bombas No importa cuándo le haces esto Pero Pero bueno Lamentablemente Y lo de Y lo de Siria Y lo de que venimos Lo de Rusia Con Con Ucrania Con Ucrania Digo Estamos como todos Seguimos ahí al borde O en guerra O al borde O sea la guerra está siempre Pero al borde De que De que De que alguno Aprete el botón rojo Y empiecen a volar misiles De punta a punta Y acá en el país Creo que estamos En un En Particularmente ahora En En un momento Eh Sociopolítico Eh Económico Eh Por lo que yo Tanteo Humildemente En mi andar Por la calle Eh El peor De los últimos Veinticinco años O que se yo En Eh Un momento muy duro Muy difícil Eh Bueno En todo eso En todo ese quilombo Eh Aparecemos nosotros Que a veces nos preguntamos Eh Bueno uno de los ensayos Decíamos Che loco Había un mejor O sea Si lo pensábamos Eh Desde un montón de lugares Desde la guita Que tiene la gente En el bolsillo Desde la Desde las Desde los nutrientes Para poder volver a tocar Eh Era otro el momento Pero por otro lado Es este Porque tiene que ser así Porque Porque nos unimos ahora Porque Eh Y porque también Hojas Eh En una de las cosas Que comparto con el indio Es una banda Yo siempre la sentí Como una banda De diversión Pero también de resistencia Por lo menos propia Eh Y Y si el viernes Día de mañana En 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 el espacio laberinto Acá en Morón Eh Sucede lo que creo Que va a suceder Porque nos vienen Haciendo llegar Y porque sé que el lugar Va a estar colmado Eh Y porque sé que le vamos A sacar una sonrisa Una lágrima De alegría Alguno Eh Inclusive lo que nos va a pasar A nosotros Eh Nada Eso En un momento Así tan jodido Me parece que es un montón Totalmente Totalmente La banda surgió Por algo En un momento Y la banda Resurge Eh Con el mismo espíritu Y por Por la misma reacción En otro momento De la historia Hojas Mañana en el espacio laberinto Acá tengo un nostálgico Nacho Dice Que grande Hojas Hojas La zurda Guillermina El mocambo Mis cuatro palabras Preferidas Dice Bueno Tremendas bandas Nosotros el primer show Que hicimos Fue con Guillermina En el CIR Que es un Un centro Que creo que todavía existe Sí En Villa Sarmiento En Villa Sarmiento Eh Un centro israelita No sé qué Sí Aunque no lo creas Fui A ese show Sí No yo no tengo nada Con lo Por eso digo Hojas Guillermina En el CIR ¿A ese show fuiste? Sí Claro que sí Para que vean que no hay nada Solamente no quiero que haya guerra Soy más viejo de lo que pensás Eh Eh Bueno Ese show Ahí abrimos con Guillermina Después con la zurda Eh Bandaza También Bueno Con Juan Con Con Emma Eh También Nos cruzamos Inclusive con Emma Compartimos un montón de escenarios Tocando O siendo los cantantes Oportunos de Rameros La banda del Pío Joao Sí señor Eh Y no sé qué A quién más había Bueno y nombraba el Mocambo Acá el oyente Nacho El Mocambo Pero un montón de bandas Acá querías Nunca Bueno que ahora vi que vuelve a tocar También en diciembre Que ya había tirado un par Eh No disco Bandaza también Sí Puedo decir algo Que no toca Pero Nunca paró Puedo decir algo Nos falta chicos Y estamos en los 2000 De vuelta ¿No? Claro Sí Bueno Vamos a hacer las gestiones necesarias Hojas vuelve mañana Iván contaste todo esto De De los años que pasaron Y de cómo El hoy se conecta con el ayer Hojas va a tocar Aquellas canciones Pero Hojas Va a hacer o está haciendo Nuevas canciones Y si la respuesta es sí ¿Qué está saliendo decir En el 2024? En Hojas Bueno ahora para este show Para la gente que Que venga Que Creo que no hay más entradas Pero Si quedó alguna Entran a Passline Ponen en el evento Hojas Y si los deja comprar Es porque quedaron Cinco Bueno Me encanta Así que Eh Y también el lugar lo que tiene Es que tiene una Bueno Como corresponde Tiene una capacidad limitada Y Y Y bueno Ya está Y no Y no está bien Que Que se sobre Cargue El lugar Así que Es la cantidad que tiene Habilitada Es la cantidad que vamos a utilizar Y Por eso Así que si queda algún ticket Lo pueden comprar A partir de Passline Eh Vamos a tocar temas De todos los discos De los cuatro discos Que tenemos editados Hasta ahora Eh Así que Porque hay 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 fanas De diferentes discos Y Todos van a tener Su Su recompensa Ahí Y después Eh El plan Es Primero subir Los dos discos Que todavía no están En En Spotify Que son los dos primeros Imágenes de la Nadie Despegar Ya tenemos Un Una canción Terminada Una canción Nueva Terminada Que nos faltaría Hacerle el videoclip Si se lo hacemos Yo creo que sí Eh Pero Ya hay una canción Que No te puedo decir Cuando va a salir Porque no lo sabemos nosotros Pero a principios Del año que viene Eh Sería El El primer material Nuevo Que Que saquemos Y que Después la idea es Que sea Un poquito La primera canción De 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 Otras cuantas Que quizá Deriven en un disco O de otros simples Que vengan Y que después Deriven en un disco Pero sí El plan está en En editar material nuevo Siempre fuimos inquietos Y la verdad es que tampoco somos Viste Los Ronnie Stone Que decimos Bueno podemos Aunque hasta los Ronnie Stone Sigue sacando discos nuevos Pero hay bandas Pero hay bandas que por ahí pueden Les da Porque tienen colgados Un montón de himnos Y pueden tocar Treinta años Las mismas canciones Y hacer el mismo show A nosotros No nos pasa eso Y si nos pasaría Nos aburriría Que se yo Aunque Eh Nada Es nuestra Es nuestra Es nuestra forma Eh Y después es un misterio Esto que me preguntás Porque la verdad es que Estuvimos este tiempo Trabajando Full En 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 tocar las canciones En volver a A ponerlas a punto Hay algunas cositas Que también fueron Variando levemente Que se van dando con esto Que también vos me decías antes Que es Che Y cómo interpretan las canciones De la misma manera Pero hay cosas que van apareciendo Desde lo musical Desde la forma de cantar Desde la forma de decir Completa Y Pero Pero bueno Estamos un poquito En Es un poco misterioso Esto de que nos Y tenemos ganas Y nos Nos manejea un montón El Che ¿Qué pasará ahora Que nos pongamos a trabajar En Hay ideas que tenemos Pero que nos pongamos full A laburar en eso A juntarnos Y a decir Che Porque ahora los ensayos Eran Ensayemos Para ponernos a tiro Pero cuando nos pongamos full A trabajar en eso Eh Veremos qué pasa Y ahí Y ahí tendré un poco más clara La mirada Que vamos a tener Bien La clave es que Hojas Volvió para quedarse Con todo esto que cuenta Iván Además de La fiesta de mañana Con el regreso En el espacio cultural El laberinto Bueno Métanse a Pathline Y si queda alguna entrada Cómprensela Para no quedarse afuera Y si no Tendremos que esperar Tendrán que esperar La próxima invitación Para ver a Hojas Nuevamente En los escenarios Momento motivo En el oeste Y para los que no son Del oeste Que son de otros lugares Y nos escuchan En la cadena de comunicación Y cultura Bueno Hojas Fue también una banda Que caminó Los escenarios nacionales Y que se alejó de ellos En un momento De máxima exposición Iván Estaban ahí Sonando en todos lados La banda estaba bien arriba Y lo genuino De ese momento De paréntesis Fue que Fue lo que necesitaron Y no importó Todo lo demás Si no Lo que pasaba Humanamente Y esto mismo Pasa en este regreso Vamos a cerrar la charla Y la visita de Iván Con Sal Opa ¿Qué decís de Sal Después de todo el tiempo Que pasó De la composición Que me encanta Que se yo Me gusta Tengo Obvio hay canciones Que te gustan Más que otras Que se yo Uno que hace canciones Si yo Sigo pensando Que lo mejor Lo hice hace 20 años No 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 Es una canción Que me gusta Que me gusta mucho Y que Que le tengo Que le tengo también Mucho cariño Fue la primera canción Que hicimos Un videoclip Con los pies de farsa Ahí en Aedo Bueno Lo hicimos Enfrente de Del edificio De De Freeway Sí O sea en esa esquina Arriba está filmado Gran parte del video Bueno Nada Eso Adolescencia Porque Teníamos 23 24 años Y una canción Que la sigo escuchando Y Y me gusta Aunque no suelo escucharme Pero Va a ser bienvenido Si la ponen Vamos a escucharla Bienvenidos Bienvenidas A la segunda adolescencia Y vamos por la tercera Por la cuarta Y por la eterna Sal Hojas Mañana En el Espacio Cultural Laberinto de Morón Iván Gramático Visitándonos Muchas gracias Iván Gracias a ustedes Por volver a los escenarios Hojas Sal Solo un cuerpo En la sal 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 Alma y tiempo Esperar Puedo verte Puedo verte Sal